¿Te caíte? Soy marico, voy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, marico, lo que pasa Tenemos chance, marico, tenemos chance Marico, zapato atravesado ¡Ah, me caí! Mira, 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 aquí Llega, 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 tuyo, tuyo No, marico Perra, marico, eres una perra, eres una perra Vamos, vamos, vamos No, marico, tu puedes, vamos ¡Vai, va! Marico, pero fue esto, yo no, no, tu va a ir La estrella, Marico La estrella ¡Vai, va! 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 ¡Vai! ¡Vai, va! ¡Vai, va! V нрав... Ja, ja, ja...